Rusia intensifica los bombardeos en Ucrania El ejército ruso atacó el sábado distintas zonas como la ciudad de Odessa en el sur y en la región de Donetsk en el este. Asimismo reanudó las hostilidades en la acería Azovstal de Mariupol, tras la evacuación de las mujeres, niños y ancianos que permanecían allí atrincherados. Se estima que unos 200 civiles estuvieron en el laberinto de túneles y búnkeres que hay debajo del gran complejo metalúrgico, junto a un grupo de militares ucranianos, los últimos que resisten en la ciudad frente a las fuerzas rusas. Estoy agradecido con los equipos del Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas por ayudarnos a llevar a cabo la primera fase de la misión de evacuación de Azovstal. Más de 300 personas se salvaron, mujeres y niños. Virtualmente evacuamos civiles de Azovstal. La Organización Mundial de la Salud constató ataques contra instalaciones sanitarias desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el pasado 24 de febrero, en una visita de su director general a Kiev. La OMS verificó 200 nuevos ataques contra la infraestructura de salud en Ucrania desde que empezó la guerra. Estos ataques deben parar, los hospitales nunca deben ser un objetivo. Rusia conmemora el lunes la victoria de las tropas soviéticas ante la Alemania nazi en 1945, con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú. El sábado se llevaron a cabo los últimos ensayos del acto, que analistas ven como una oportunidad que el presidente Vladimir Putin aprovechará para dirigirse a los líderes occidentales y lanzar nuevas advertencias.